¿Serán los árboles la solución para llegar a esa carbono neutralidad que Costa Rica quiere lograr para el 2021? ¿Los ciudadanos y la industria le dan la importancia que merece al recurso forestal? Pues ese es el trabajo que realizan desde el 2010 un grupo de profesores del Tecnológico de Costa Rica, al crear iniciativas ambientales para que Costa Rica tenga más opciones para compensar su huella de carbono y lograr la meta. En Costa Rica está empezando, ahorita estamos empezando a usar residuos forestales para la producción energética, sin embargo la idea es justamente poder empezar a dar un salto real en donde las industrias empiecen a involucrarse. Las investigaciones del TEC se concentran en incentivar a la industria que utilice los árboles de una forma controlada para mitigar el impacto negativo en el ambiente, que genera su producción comercial o el uso de combustibles. Esto se puede llevar a cabo sembrando plantaciones de una especie de árbol específica que les permita obtener energía proveniente de la madera, para así sustituir la fósil y reducir la emisión de gases. Bueno, en lo que es carbono neutralidad o la búsqueda de carbono neutralidad por parte de las empresas desde el punto de vista forestal, las empresas pueden perfectamente apoyar proyectos de establecimiento de plantaciones, con su respectivo manejo puede tener el objetivo primordial de que sea para lo que es la compensación de su propia huella. Este grupo de expertos cree que cada empresa debe realizar obligatoriamente un inventario anual para determinar cuánta es su huella de carbono en el ambiente y de esa forma compensarla. Ellos ven en el recurso forestal una opción natural y sostenible, que de una forma ordenada puede compensar este impacto y hasta sustituir materiales para construcción de casas, muebles y edificios.